Es un buen rumbazo, ¿eh? Yo creo que cuando venía de botar la basura a mí nos payaba toda la pobreza, es que tampoco me suena como un tren no estreno. Lito sale corriendo ahí como un chico. Eh, que como te pide que yo no... Ahí le pide la paura, ¿puedes la verdad? Pues no te digo, eso después, bueno, no sé. Bien, madre. ¿Tú se pegó? Bueno, chicos, buen día. Que te sea leve. ¡Joder!